Buenas, lamentablemente les tengo que comunicar que a los 64 años falleció el ex futbolista César Augusto Espino Morán. Lo conocían como El Gato. Lamentable porque estuvo más de una semana en estado crítico, en coma, porque él dirigía al club deportivo Playa de Villafuerte, en Ayacucho, y se dirigía a la provincia del Tambo-La Mar. Iban camino a Lanco-La Mar porque su equipo iba a rivalizar con el Sport Cuculí, también de esa localidad. Y camino a su destino para jugar ese partido por Copa Perú. Lamentablemente la combi que trasladaba a todo su equipo se volcó y él fue uno de los más perjudicados. Estuvo una semana en estado de coma, más de una semana porque el accidente fue el 30 de julio, y bueno, ya no pudo resistir más y falleció. Hay que recordarlo a César Espino Morán como un gran defensa que actuó por el Sport Boys en el año 1977 hasta el año 1985, salió campeón con el cuadro rosado. El año 1984, una gran generación donde estaban David Zurbaga, los Juan Carlos y Pato Cabanillas, César Peralta, Chacal Herrera, Waxon, Mitor Hurtado, entre otros jugadores. Luego, el año 1986, pasa a Alianza Lima y juega por el cuadro blanca azul hasta el año 1988. Posteriormente juega por el Deportivo Municipal el año 89 a 1991 y termina su carrera en la Unión Minas el año 1994. César Espino fue parte de ese plantel de Alianza Lima y el 8 de diciembre del año 1987 cae en el mar de Ventanilla muriendo toda la delegación aliancista, más hinchas, todo el plantel, árbitros y él no pudo viajar. Prácticamente se salvó porque una fecha antes, el 6 de diciembre que cayó domingo, Alianza Lima jugó ante el Deportivo San Agustín quedando empatados y cuando faltaban pocos minutos para que finalice el encuentro el árbitro Carlos Moltalbán lo expulsa a él y a Carlos Castro del Deportivo San Agustín. Prácticamente esta expulsión, a pesar de que se molestó por la tarjeta roja, le salvó la vida porque él no viajó con todo el plantel aliancista que dirigió por Marco Calderón están José González Ganosa, Escobar, Tomasini, entre otros. Luego, en el Deportivo Municipal también tuvo un percance donde prácticamente él también se salvó de morir porque el 9 de mayo de 1991 el Deportivo Municipal estaba entrenando en el Estadio Municipal de San Isidro un plantel dirigido por Ramón Quiroga ellos se fueron ya a cambiarse y cerca del camarín había un envase desodorante los jugadores empezaron a jugar Spino era uno de ellos y Franklin Alemán el hijo del presidente del Club Edil Marcelo Alemán y Héctor Matei un joven futbolista de esa época al estar jugando con este envase que no sabían que era una bomba tuvieron que lamentar que la bomba estalló Franklin Alemán perdió una mano y Héctor Matei lamentablemente dejó de existir César Espino también estuvo en esa ocasión y se salvó de morir bueno, sin embargo ya en esta ocasión Espino como técnico de fútbol lamentablemente sufrió este accidente y es una pena el fútbol peruano vuelve a estar de luto finalmente hay que decir que a fines de los años 70 Espino estuvo en una selección juvenil al lado de Pedro Requena al lado de de otros jugadores de ese entonces y bueno y también estuvo en la preselección de la o la selección que participó en la Copa de América en 1983 lamentablemente lo sucedido y que descanse en paz el buen César Espino más conocido como el gato lo sucedió no 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 no